¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estamos aquí calentando un poquito, haciendo un poco de ejercicio y aproveché para hacer un pequeño vlog. Me parece que no va a tener cortes porque no hace falta hacer cortes para platicar de este tema. Y bueno amigos, como vieron en el título, me parece que el BMX está llegando a su fin, o al menos eso es lo que dicen muchos. No sé ustedes, pero el tema de los olímpicos siempre ha sido un tema un poco tabú en el BMX porque así como a muchos les gustaría por fin ser profesionales y que el mundo los reconozca como atletas. Existen también muchos que no quieren eso, ¿no? Quieren que el BMX siga siendo un deporte pues entre comillas underground, ya que ahorita pues con el internet nada puede ser underground. Y pues pasa esto, ¿no amigos? Que pues muchas personas o muchos riders aún quieren seguir pensando en que el BMX es un deporte solo para unos cuantos inadaptados y ya. Inadaptados en el buen sentido de la palabra porque yo también soy pues BMXer o BMX. Verga, chequense este lecho amigos. Wow, está hermoso, ¿eh? Pueden hacer unos buenos vehicles, pero vamos a regresar otro día. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo tengo casi 20 años haciendo BMX. Y recientemente me he pasado a la montaña también. Es divertido. A muchos riders que son muy conservadores no les gusta esta idea pasarse el BMX al MTB. Pues es muy similar porque cambiar el BMX convencional por el de las olimpiadas, pues vendría haciendo lo mismo, ¿no? O sea, esas personas van a protestar porque quieren que todo siga igual. Quieren que el BMX siga igual. Que nada cambie, pero creo que es imposible amigos. Ustedes denle un like a este vídeo si les está gustando y otro like si no les gusta y lo están viendo de todos modos. No hay bronca. Lo chido es aquí platicar con ustedes. Disfruten la vista. El día está soleado, está a gusto, fresco y pues el tema está interesante amigos. La pregunta del millón es, ¿tú si tuvieras la oportunidad de ir a los olimpiadas o a los olímpicos, lo harías? Quiero que comentes abajo. Si se te da la oportunidad como rider de representar a tu país, ¿lo harías o no lo harías? La pregunta es porque, como les digo, todos en algún punto de nuestra vida deseamos que se nos reconozca como deportistas, ¿no? Ya que el BMX, al igual que el skate y este tipo de deportes siempre han estado pues un poco marginados en términos de apoyo económico. Hay muy poco apoyo económico para estos deportes, teniendo en cuenta que también para casi la mayoría de los deportes olímpicos, los atletas tienen que sufrir mucho para poder obtener un sueldo de su deporte, claramente. Si un atleta olímpico sufre con viáticos, con los sueldos, con los lugares para entrenar que les da el gobierno, imagínense nosotros que prácticamente no percibimos ningún sueldo más que el que nos da nuestro trabajo. No sé, o sea, tienes que emprender o trabajar en algo extra. Y prácticamente por eso no hay muchos atletas mexicanos pues topando en las grandes ligas, ¿no? Si es verdad que tenemos gente muy talentosa. Y están haciendo su parte, ¿no? Consiguen dinero como pueden. La mayoría con patrocinadores privados, marcas privadas también. Y pues así funciona o así ha funcionado hasta el momento en el BMX y en el skate, ¿no? Trabajas, haces tu video parte, ganas algunos eventos, obtienes patrocinadores y de esa manera puedes obtener algo de dinero para dedicarte a lo que te gusta. Pero ahora las cosas parece que están cambiando. Me parece que es para bien. No sé si en 10 años me voy a arrepentir de haber dicho esto. Yo espero que no. Pero parece que está... pues el mundo está cambiando. El BMX ya es reconocido como pues deporte olímpico, amigos. Eso definitivamente es algo increíble. Es algo que... pues muchos esperábamos. La verdad es que yo también lo esperaba. Estoy frenando con los nuevos prototipos de Boom. Los nuevos tenis de Boom Bike. Van a salir pronto, amigos. Aquí pueden ver la etiqueta. Ya están por salir en unos días. Así que estoy emocionado. Pero bueno, no hay que perder el hilo de la plática, amigos. Les comentaba acerca de los olímpicos, de lo positivo que puede ser. También me gustaría escuchar sus comentarios abajo. Los pros y los contras. ¿Qué piensan ustedes? Si esto está mal. Si está bien. Porque prácticamente este video es para debatir sobre ese tema, amigos. Es un video 100% y meramente creado para debatir. Así que la pelea es abajo. Like si estás de acuerdo con el BMX en los olímpicos. O dislike si estás en desacuerdo. Y el BMX tiene que seguir igual. Suele suceder que muchas personas te llaman vendido. Cuando empiezas a ganar dinero con... Con el BMX, ¿no? Porque la mayoría dicen que lo hacen por amor al arte. Que no necesitan dinero, bla, 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 bla. Lo cierto, amigos, es que para todos se necesita el dinero en esta vida. Todo cuesta. Una llanta. No sé. Un pedal. Lo que sea. Todo cuesta, amigos. Entonces. Pues eso de que uno lo hace por vendido. Pues no. La neta lo hace uno porque le gusta el deporte. Y pues quiere seguir financiándolo, ¿no? Como sea posible, ¿no? Y en este caso. Pienso que si se vuelve olímpico. Pues los riders en sí ya no van a tener que sufrir tanto por patrocinadores. Porque al ser ya reconocido como un deporte. Es posible que más empresas quieran dedicar dinero y tiempo. Pues a este tipo de deportes, ¿no? BMX, skate. Y esto en qué puede beneficiar al rider. Pues. Vamos a pedaler rápido por aquí. Pues que un rider básicamente ya puede dedicarse 100% a esto. Entrenar como un atleta. Obtener ayuda del gobierno. Obtener lugares de entrenamiento, de alto rendimiento y todo eso. Y claro, obviamente también poner de su parte, ¿no? Dedicarse 100% a entrenar, vivir sanamente y todo eso, ¿no? Que es parte de ser un atleta. El problema acá es que pues. A la banda le cuesta trabajo cambiar. Aceptar. Aceptar como son las cosas. Y pues. No los culpo, ¿no? Yo también. En su momento. Creo que he tenido esas ideas. Un poquito cerradas. Al respecto. Pero con el tiempo. Pues he abierto mi mente. A un mundo nuevo. A posibilidades nuevas. Pues a entender que. Que todo va a cambiar. Y que el BMX va a seguir. Contigo o sin ti, ¿no? Es un hecho de que el BMX no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo al BMX. Así que. Tenemos que ir hacia donde apunta el Guarache Banda. Justo ahora pues. Son las olimpiadas. En el futuro no sabemos que cosas más chidas se vayan a venir. Por lo pronto. Lo que puedes hacer cuando te digan que eres un vago y que estás perdiendo tu tiempo. Es pasarles la noticia de que este deporte ya es olímpico. De que estás haciendo algo perrón. De que posiblemente te estás convirtiendo en un atleta. Y de que posiblemente vas a representar a tu país. En el futuro. Así que amigos. Al Chile si eso no es positivo. Entonces no sé qué chingados. Ahí para acá. Ahí para allá. Ahí para acá. Ahí para acá. Ahí para acá. Pues bueno amigos. Es hora de cortar este video. La reflexión. Creo que se entendió al respecto. Opinen ustedes abajo. Qué beneficios y qué contradicciones puede traer este nuevo cambio en el BMX. Si el BMX va a dejar de ser cool o no. No lo sé. Ustedes van a decidir abajo. De mi parte yo creo que todos los cambios son buenos. Así que... Así que... Con eso me despido amigos. Denle like a este video. Nos vemos pronto. Boom.